Bendiciones, le habla tu hermano Moisés Brigante. A través de tus medios, quiero aprovechar para darle las gracias a mi familia, a mis amigos, por su apoyo, por sus oraciones, por creer en mí, aun cuando las cosas se pintaban de gris. Aquí le dejo un pedacito de esta alabanza titulado Soñar Contigo. Soñar Contigo Hoy quiero soñar contigo Soñar que estoy entre tus brazos Soñar que me digas al oído Olvida pasado tus fracasos Hoy quiero soñar contigo Soñar contigo Soñar que estoy entre tus brazos Soñar que me digas al oído Olvida tu pasado tus fracasos Cuando sueño estar contigo Soñar contigo Allá en tu cielo Soñar contigo 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 Te amo Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo